No sé nada, y a propósito, que es que tu madre murió. No murió, ¿y de qué? No supe de qué, tal vez de tristeza, suspiraba mucho. En su escala, todas sus perros, como un sartén de vida. Y el que yo no sé qué es eso, no me pudo, que era por yo. Sí, quizá usted debió saberlo. No me pude, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, perro? Sí, me hace muchos años y no sé nada. Entonces, ¿cómo es que vio usted conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Años que no hace nada Cada suspiro Piscando un jarro de tela Años que no hace nada Porque uno se deshace Se deshace Y para que morgan Damiana Si es bien Damiana Díganme Damiana 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 Cisneros Ana Cisneros